y gran mochila que trajiste al final el ropero a la colonia y delgada contra el pantalón flotera traído algo más apretadito para que vieran que se ha bajado si la regal que vea con ella a ver ah no porque dice que los papás los papás ya la conocen como él dijo ella dijo ella va no sé la verdad no la tanda están animando no porque si hubiera sido así creo que habrá traído todas las cosas de una vez pero yo no si ya adelante no mires atrás no 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 yo lo que hice no 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 sí ella me contó algo dice que él el ex no está trabajando con un tío de ella en la misma casa por eso diré que tiene miedo llegar así me contó a mí me contó a mí me contó que ahí en el carmen trabaja y que cuando lo vea no sé qué va a pasar con ella la única que es de la verdad soy yo y me contó que tiros amor prohibido ahí está entonces pero pero no es el vecino que estaba a mí a mí a la a la tengo a la conciencia para que y hablan yo no ha dormido carmen no soy igual que la jenny viejo y que ariana ahora si la ponemos mira y que no supuestamente había mucho que van a dormir pues desde las 10 y como va a dormir va a tener sueño la llamada a la ley de bosque durmiera y a mí que me decimos y a mí por qué me decís eso es bien rara o dicha va a creer que veníamos para tu casa en lugar de venir bien descansada bien dormida bien relajada todavía no no le he logrado comprender cuál es esa voz que son raras o raras o raras yo creo que sí y había dicho que era porque la de ahorita vamos a ver qué es lo que te da que no sé dónde había salido pero estaba comiendo la familia y la carne ya mandía me porque tenía dos días cuando lo vio usted como la la boca y como usted iba cerca se está acusado desde la hecha de gastar cuando fue eso cuando fue carmen el día que ya es cocinado y mirame porque cree que no ha bajado nada porque tiene comprado y ayer a todos y 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 a donde que entonces carmen está feliz o no pues cuántas horas de mí solo el micro pero previamente ya no dormiste nada en la casa es de que yo creo que por eso quizás porque no dormís tu mente no anda bien todo el tiempo vea te cuando tu cerebro no descansa entonces lleva a que lado al dog al doctor así no durmió en la casa no durmió entonces salía en el baño salía otro ratito por teléfono salía y no sé qué andaba haciendo nada ha dormido entonces le cuento le cuento un chiste dice la carmen que ella tiene unas ganas de venir al carmen desde allá de la sede al carmen porque se quiere venir a hacer un alisado al carmen y que tiene que ser aquí porque el pelo de ella no cualquiera se lo toca y entonces le digo yo y por qué no vaya donde va la mayel y trabaja bien y me dice y me dice es que me va a salir muy caro y le digo yo y para venir para ir a la unión cuánto vas a gastar y es el pelo está fácil para pero mira como la de mí es pero si te lo dejan así como andado no está bien está bien ahora sí si trabaja bien oiga 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 a 15 centavos me cobran ayer me estaba escuchando y estaba escuchando afuera que tuvimos una conversación no me acuerdo con quién pero que le estaban diciendo que tenía el pelo corto va y que ella estaba pensando en poner esa extensión y 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